Amigos, en la Universidad Central de Venezuela, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales denuncian que la decana les impidió el acceso a las instalaciones donde se efectúa un foro del sistema penitenciario. Vanessa Sánchez nos amplía desde allí toda la información. Muy buenas tardes, Vanessa. Sí, muy buenas tardes. Hoy se presentó una situación irregular en la Universidad Central de Venezuela. Estaba previsto que a las 9 y media de la mañana la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ofreciera una ponencia para debatir la situación penitenciaria del país. Estaría acompañada por mujeres que estuvieron privadas de libertad en el pasado y que venían a ofrecer sus experiencias. Sin embargo, al llegar a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, puntualmente al Auditorio Naranja, se encontraron con que estaban cerradas las puertas de esta facultad y no pudieron ingresar. Aseguran que la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales no les permitió el acceso. El país tiene que saber que las puertas estaban cerradas. Entonces, aludiendo un paro que efectivamente no se ha dado a nivel nacional, que es el paro universitario, pues las autoridades tratan de cerrarnos. También pudimos conversar con varios profesores de la Universidad Central de Venezuela que aseguran que desde ayer quedaba sin efecto el paro convocado y no pudieron dar clases el día de hoy debido a que la facultad se encontraba cerrada. Es la información que podemos ofrecerles desde la Universidad Central de Venezuela. Continúen con más de la emisión meridiana. Adelante.